Ya estamos de regreso y entramos al último bloque de este programa. Estamos hablando de marketing digital. Nos han estado comentando tanto Emanuel Méndez como Óscar Aguileta acerca del posicionamiento y en este último bloque me gustaría que redondeáramos esta parte del posicionamiento en buscadores, sobre todo cuando es un posicionamiento pagado o que nos hablan también acerca de los anuncios que se pueden hacer a través de internet en las diferentes opciones que tenemos actualmente. Cuéntenos un poquito acerca de esto y de qué manera puedo yo estar haciendo mi anuncio o generando una campaña. Mira, hay diferentes opciones porque puedes hacer negocio directamente tú con Google. En cambio, pues sí, no es una función que se lleve poco tiempo. Hay que estar, hay que dedicarle, hay que estar al pendiente porque pasa algo en internet que es lo que, en lo personal a mí es lo que más me gusta que es en internet tú puedes invertir mucho dinero y eso no quiere decir y no garantiza el éxito. El éxito está en cuán estratégico seas, en que tú sepas a dónde vas a dirigir tu inversión y cómo vas a manejar eso y que le des el seguimiento correspondiente. Estas campañas, por ejemplo, te comento, tú puedes hacer directamente el negocio con Google, tú pones tu tarjeta y tú diriges los clics a tu página. Obviamente, pues no controlas ese tráfico, hay riesgos altos. Si no le pones un tope, te van a salir los clics, te vas a aparecer en horarios donde las palabras cuestan más caras. Entonces, no estás controlando realmente ese tipo de tráfico. También están los socios premium, que son algunas agencias donde, pues ahora sí, dependiendo de la reputación que tenga cada agencia y de cómo trabajen. Aquí también se requiere de tiempo, de dedicarle tiempo a dar el mensaje correcto, a llegar al tráfico correcto. Y están los socios premium, como es Sección Amarilla, que nosotros, el departamento encargado de esta parte de la programación de las campañas, se llama Marketing Results. Marketing Results es la oferta de publicidad digital que Sección Amarilla pone al alcance de las pymes para tener presencia online y generar visibilidad y tráfico. Y ahora con el e-commerce, un retorno de inversión más rápido. O sea, el estar pagando y también ver, porque todo es medible, en este caso, pues sí se puede detectar la inversión que se hace y también en qué manera está impactando en las ventas. Así es. Claro. Aquí, como comentaba Oscar, es importante la información que tú le das a Google, el contenido, el mensaje que tú estás mandando, que sea relevante, que tu página cumpla con todos, con todas las especificaciones que Google tiene para rankearte en buen lugar. Las superpáginas que nosotros manejamos están optimizadas en SEO y esto nos permite que nuestras campañas tengan costos por clic más bajos, que las palabras nos cuesten más, menor precio. Sí, claro. Dentro de lo que es la compañía, nosotros nos preocupamos por ayudar a los clientes a que tengan visibilidad y tráfico. La visibilidad se lo generamos mediante una landing page que tiene indexado todos los productos que tiene el cliente, toda la información adecuada y el tráfico se lo generamos con la parte de Google AdWords. Obviamente nosotros, como comenta Emanuel, tenemos personal altamente capacitado para generar la programación de toda esta campaña y para que no te metas en camisa de once varas, de tratar de hacer una campaña donde a lo mejor vas a invertir dinero y no vas a tener ningún tipo de resultado. Oye, y a veces vienen las decepciones, ¿no? De gente que prueba y luego dicen, no, pues es que el marketing digital no funciona. Claro, claro, claro. Eso está muy de la mano. Al hecho que nosotros somos expertos a lo mejor en nuestra compañía. Claro. A lo que nos dedicamos. Bien lo mencionabas. Una empresa que vende equipo musical, aparatos musicales. Yo soy experto de todos ellos. Pero sin embargo, el cómo venderlos en un medio digital no sé absolutamente nada. Sin embargo, nosotros podemos contar con la asesoría de ese tipo de gente que sí sabe y te puede llevar de la mano para que puedas llegar a ese consumidor que te está buscando en los medios digitales. Mediante esto que es visibilidad y tráfico. Entonces, los medios digitales actualmente está más que comprobado. Lo estamos viviendo. Funcionan. Funcionan muy bien. Y cada día el mercado que busca y consume de manera digital es mayor. Claro. Ahora, ¿quién sería el perfil o cuál sería el perfil de una empresa para poder hacer marketing digital? ¿Son todas? ¿A todas les funciona igual? ¿O de qué manera se puede saber si soy apto o si la empresa tiene ese potencial para desarrollarse de manera digital o hacer alguna campaña? Mira, yo creo firmemente que todas son aptas ya que mientras que tengas un producto y un servicio que ofrecer podrías ser apto en estar publicando en internet porque seguramente yo estoy buscando lo que tú estás ofreciendo. Sin embargo, si no te conozco, no tengo manera de consumirte. Entonces, todos, todos, todos aquellos que ofrecen un producto y un servicio son aptos de estar en la era digital. Oye, y en cuestión de resultados, de informes y todo esto, ¿cómo le pueden entregar también o de qué manera se puede entregar o una empresa puede tener los resultados de una campaña? Vamos a pensar que invirtió X cantidad y quiere saber de qué manera lo va a contrastar con sus ventas o el efecto que genera sobre el posicionamiento de su marca o servicio. Cuéntenos. Claro que sí. Dentro de nuestros productos y argumentos de valor que le damos al cliente es eso precisamente. Que el cliente esté al pendiente de cómo han dado con él, de qué manera lo han encontrado, con qué palabras lo han encontrado. Porque en las campañas hay algo muy importante también, las palabras claves negativas. Esas palabras claves negativas nos ayudan a dirigir las campañas, más bien hacia dónde no dirigir la campaña y no se nos esté yendo una fuga de clics, se puede decir, en servicios o productos que a lo mejor se escriben similar, pero significan diferente o son totalmente diferentes o un producto que ya no se utiliza o no sé. Esto nos permite, del cliente nos dice, aquí no quiero aparecer. Y esta herramienta se llama reporte panel marketing, donde el cliente tiene su usuario, su contraseña, y él puede estar viendo en tiempo, con un día de retraso, puede estar viendo sus estadísticas, comportamientos mensuales, gráficas. Es un reporte transparente, disponible a las 24 horas y actualizado. Es un reporte que extrae información de Google AdWords para el monitoreo de los productos. Y esto nos permite a nosotros también detectar muchas oportunidades en estos reportes. Claro. Sí, es parte también de los datos que le ayudan al cliente a tomar mejor las decisiones y saber en qué seguir invirtiendo o hacer alguna modificación en su campaña. Te puedo contar un caso de éxito. Es una empresa que se dedica a la tubería de PVC. Esta empresa, ella estaba manejando el mercado local. Ella no había detectado la oportunidad de abrirse hacia otros lados. Precisamente estos reportes nos ayudaron a ver que la estaban viendo en la ciudad de Querétaro. Entonces, ahí es donde entra nuestra asesoría y detectar esas oportunidades. Vemos tendencias de búsqueda, todo eso. Entonces, era un mercado que estaba creciendo mucho en su producto. Le comento y le digo, oye, ¿tienes la posibilidad de responder a los pedidos de Querétaro? Oye, sí. Oye, de hecho, mi propio proveedor puede entregar directamente. Entonces, esto nos permite también tener esa segmentación geográfica. También es importante que analicemos cómo conocen los productos. Si vamos a dirigir la inversión a otra ciudad, cómo busca la gente esos productos en esa ciudad. Porque los regionalismos, todo eso es importante. Incluso palabras con faltas de ortografía. Y es importante que estemos detectando esas oportunidades. Y para eso es esta herramienta. Además, podemos detectar dentro de esta herramienta por qué dispositivos móviles fuiste buscado principalmente. Si tu mercado te está buscando por medio de un smartphone, una tablet, o bien una computadora en un escritorio. Entonces, ese tipo de reportes es muy valioso para nosotros porque nos da una ventana abierta, completa, para saber dónde nos está buscando nuestro consumidor y en qué momento lo está haciendo. Si lo hace de camino a un súper a comprar X cosa y de camino va buscando en el celular. O bien de camino a su oficina. Espero que no sea el que está manejando, pero va buscando. En un semáforo. En un semáforo está buscando, está realizando búsquedas. Entonces, este reporte te ayuda a tomar mejores decisiones, saber cómo la gente te está buscando, cómo te está buscando y principalmente cómo te encontró. ¿Con qué palabra? Oigan, pues se nos agota el tiempo y les quiero agradecer que se hayan tomado unos minutos para venir aquí a platicarle al auditorio acerca de estas ventajas, estas posibilidades que tenemos actualmente, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y que le saquen provecho. Finalmente es eso, ¿no? Que todos aprovechemos estas oportunidades que se abren actualmente con el e-commerce y el marketing digital. Y bueno, te agradezco, Oscar Aguileta, gerente de Zona de Sección Amarilla, y Emanuel Méndez, que nos hayan acompañado aquí para hablar. Pues ahí están las opciones. Ojalá que aprovechen estas oportunidades. Y bueno, les invitamos a que sigan aquí en el 91.5 FM, en Zona 3, con la programación que ustedes ya conocen y disfrutan. Nos escuchamos en el siguiente programa. Adiós.